Hace tiempo que lo nuestro terminó, debía decírtelo Ya llega el verano y recuerdo muy bien, ese bronciadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico, ¿cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza, pues besa mi cabeza y he visto a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza, puedes saber que tú y yo Somos el uno para el otro, y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco, y resultó extrañarte Y somos el uno para el otro, y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco, y resultó extrañarte Ya se suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándote estoy, que tonto soy, ay, te encojodido el corazón Porque borrarte, baby, pa' mí no es fácil, ya lo he intentado y quedé nunca Si es que el calor de verano me hace recordar lo que éramos antes Porque borrarte, baby, no es fácil, ya lo he intentado y quedé nunca Si es que el calor de verano me hace recordar lo que éramos antes Y si me tomo una cerveza, pues besa mi cabeza y he visto a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza, puede ser que tú y yo Somos el uno para el otro, y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco, y resultó extrañarte Y somos el uno para el otro, y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco, y resultó extrañarte Ya llega el verano, me recuerdo muy bien, ese bronceadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico, ¿cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza, pues besa mi cabeza y he visto a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza, puede ser que tú y yo Somos el uno para el otro Salimos en caravana, fin de semana Con todos los palos, con toda la lana Humo de marihuana, sale por la ventana Mucho culito y ninguna plana Dejamos al barrio, prendido Con todos los pibes cabriando en los pasillos Dejamos al barrio, prendido No me la contes que primero tan lo mío Salimos en caravana, fin de semana Con todos los palos, con toda la lana Humo de marihuana, sale por la ventana Mucho culito y ninguna plana Dejamos al barrio, prendido Con todos los pibes cabriando en los pasillos Dejamos al barrio, prendido No me la contes que los pibes están activos Cumbia Si, si Vuelva, 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 vuelva Cumbia de la bono Estoy en bloque Vámonos Como acá no te quedaste Musica de pibica Yo, esta noche salimos cheto Hay par de gatas que me tiran por ahí Y yo que ando bien suelto Par de botes aislatero en el VIP Ando con todo lo del momento, ma Tengo de lo bueno si querés fumar Tus amigas que me tiran por el Instagram Tengo bien la hacemos un lugar Salimos en caravana, fin de semana Con todos los palos, con toda la lana Humo de marihuana, sale por la ventana Mucho culito y ninguna plana Dejamos al barrio, prendido Con todos los pibes cabriando en los pasillos Dejamos al barrio, prendido No me la contes que primero con los míos La guacha arrancó conmigo A vos te dijo un nexe No compara un tiburón con un pequeño pez Soy el que es la misma mujer que le quita el estrés Y se la pongo al derecho y al revés La murra arrancó conmigo La zona azul Escuchando ATR, a dos, flash, bichatú Mira, es que disimulan Tiene grande el bumbum Pero es el jeringal que le da el yuculú La guachaca de fiola Y que es lo que es Sabes que mi amor es solamente para ti Tiene alta manzana Y que es lo que es Sabes que mi amor es solamente para ti Salimos en caravana Fin de semana Con todos los palos, con toda la lana Humo de marihuana, sale por la ventana Mucho culito y ninguna plana Dejamos al barrio, prendido Con todos los pibes cabiendo en los pasillos Dejamos al barrio, prendido No me la conteste, primero están los míos Y es que no digo nada Cuando me capo de madrugada Combo de guacha siempre activada Dejo el barrio prendido el fin de semana El banco es pa' la gilada Siempre salgo con la 10 en la espalda Combo de guacha siempre activada Dejo el barrio prendido el fin de semana Salimos en caravana Fin de semana Con todos los palos, con toda la lana Humo de marihuana, sale por la ventana Mucho culito y ninguna plana Mi amor, dice así, mira You know Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay Me traicionaste A sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos Ya todo terminó Amor, te digo adiós Camino diferente, debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Que seas feliz Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelva a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño que te supe dar Y en tu vida fui un juguete más Me traicionaste A sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos Ya todo terminó, amor, te digo adiós Camino diferente debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Que seas feliz Estamos en vivo Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por dos Porque me enseñaste a amar Separado y poder Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Porque pronto me he perdido Y aunque pase el tiempo, no te he olvidado No me di cuenta que aún te amo Que sin tus besos no soy feliz Que no es lo mismo que estar sin ti Y aunque pase el tiempo, no te he olvidado No me di cuenta que aún te amo Que sin tus besos no soy feliz Que no es lo mismo que estar con ti Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por dos Porque me enseñaste a amar Si para mí yo me he olvidado Cuando te quiero Cuando te extraño Me desespero Vuelve a mi lado Cuando te quiero Cuando te extraño Mi amor No te imaginas Cuando te quiero Cuando te quiero Cuando te extraño Me desespero Vuelve a mi lado Cuando te quiero Cuando te extraño Mi amor No te imaginas Cuando te amo Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? ¿Qué me quieres pedir? Porque ya yo me rendí Mi amor Ay, qué lindo es ser soltero Como me gusta vivir Bajo el día el pedo No trabajo No es tuyo Pero Ay, qué lindo es ser soltero En el baile de la pipa Me dicen que soy feo Tío Porque ser lindo Yo quiero Ven y tú me guí Te leo Yo te reto Porque estoy soltero Yo te reto Porque estoy soltero Estamos en vivo Quiero que te muevas Con las manos bien arriba Quiero que te muevas Con las manos bien arriba Vas arriba Vas arriba Vas arriba 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 Chucha Chucha ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jura más tú ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jura más tú Deja de llorar Deja de sufrir Ya no puedo verme más así Él no se merece tu amor Y olvídate de ese hombre fiel que te hizo sufrir Porque desde hoy tú vas a ser feliz junto a mí Y déjame enseñarte cuánto yo te quiero Voy a demostrarte con mi amor Que yo no soy igual a todos los que amaste Quiero hacerte mía, ser tu amor Porque ya no aguanto más el roce de tu piel A mí me vuelve loco de placer Y tan grande el deseo no me puedo contener Porque ya no aguanto más el roce de tu piel Y a mí me vuelve loco de placer Y tan grande el deseo no me puedo contener Aquí sentí vida, no me perdí De todos modos sigo andando, caminando Amor finge al decir que sí Pero algo a mí me está pasando Está gritando el corazón No digas nada, déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete, porque te puedo lastimar Te digo vete, yo sé mentir, sé engañar Insisto, vete, no puedo cambiar Vete, 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 vete Ya no más No digas nada, déjame hablar Quiero verte bailar Quiero que muevas tus caderas Así, así, frente al mar Ser tu dueño la noche entera La fiesta va a comenzar Y con bien Vamos a las a bailar Simplemente escuchar Que acá El, 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 el El, 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 el El, 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 el El, 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 el La hora de poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar Quiero que comience la fiesta La noche se va acercando, me veo la hora De poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar Cuando tú mueves tus caderas, bailando toda la noche entera, no me puedo controlar Si tuvieras solo un segundo, yo te llevaría a mi mundo, sobre la arena y el mar Quiero verte bailar, quiero que muevas tus caderas, así, así frente al mar Ser tu dueño la noche entera, la fiesta va a comenzar Esta noche entera en la playa, esta noche entera en la playa, y yo quiero estar Abrazado con mi morina, y poder gozar 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 Tomemos cantando, y vamos bailando Tomemos cantando, y vamos gozando Tomemos cantando, y vamos bailando Tomemos cantando, y vamos gozando ¡Mueva! 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 ¡Muevalo! ¡Mueva! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la noche! ¡Viva las33! Raca, taca, 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 pum, pum, mi video plota Raca, pum, la parte loca, pum, pum, esto es una fiesta Pum, raca, pum, esto es de vientra Ay, suena, que suena, que suena, suena mi bajo Suena, que suena, que suena, bajo yo paso Suena, que suena, que suena, que suena, de mi conleta No baila la rocha, también la chita Raca, taca, 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 tum, pum, pum, cuando yo paso Se mueve loca, suena mi bajo, baila la rocha Conche, 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 conche Suena el agudo, de mi conleta, soy conche un saxo Bailan los chicos, uno, dos, dos, tres Amores como el nuestro que dañan muy poco Decirle que hay que yo, si no eres necesario Desagrar una rosa no es cosa de tonto A ti no interesa ya los sentimientos Como los únicos años Desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amar es como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Y nadie se promete más allá del tiempo Y se van a coger, se hablan las canciones Como Romeo y Julieta Tu muestra es algo eterno Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los únicos años Como los únicos años Desapareciendo Desapareciendo Amar y ser amados Estarse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás 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 Un ladrón Que la pisa piola y a tocha la vez Dale mamita, ponete a meñar No seas careta, déjate llevar Que estamos todos re locos No te dejamos de mirar No te me pongas en nada Y meñame la cola Te compro un par de tragos Seguí meñándomela No te hagas la boluda Si gusta que te miren, dale bailar No me pidas otro trago Que no tengo un mango Ya te hacen la rondita Dale zorrita, móvemela Al que quiera tomar conmigo Yo le convido Al que quiera rachar conmigo Yo le convido Pero primero la mano así Así, así como yo te digo Pero primero la mano así Así, así como yo te digo Pibes y pibas Palpas arriba Palpas arriba ¿Qué dicen? Mari, viene conmigo Así de amigo Y me convido Mari, viene conmigo Así de amigo Racha conmigo Y si alguien se quiere rematar La tengo en el bolsillo y no me la puede quitar Y si el gato se quiere rematar La tengo en el bolsillo y no me la puede quitar Todos los cúpidos con la mano bien arriba Todos los cúpidos levantando la mano Solo los cúpidos con la mano bien arriba Canta conmigo Y al que quiera tomar conmigo Yo le convido Al que quiera rachar conmigo Yo le convido Pero primero la mano así Así, así como yo te digo Pero primero la mano así Así, así como yo te digo Baila el pato Allá Volumental Guitarro Correo allí Super bravo Super bravo Y ahora Suena roto todo Suena roto todo Encontré la solución Al problema de la reza Me mantengo en la joda borracho Hasta las seis de la mañana Es cuando brinca el sol Nos vamos pa' la esquina Bailando con los pibes Mercadino y porquería Super bravo Super bravo Andamos Metamino y porquería Otra vez Cayó la noche Otra vez Nos vamos de esquina Andamos Metamino y porquería Otra vez Cayó la noche Otra vez Nos vamos a la esquina Vamos los pibes Un viajerita Con los negros Con esta caminata No necesitas bailar No mueves esa cola De aquí para allá No muevas esa cuna Que yo me pongo jefe No muevas esa cuna Me despertas el nene Con esa caminata No necesitas bailar No mueves esa cola De aquí para allá No muevas esa cuna Que yo me pongo jefe No muevas esa cuna Me despertas el nene Se te van a acabar Los pibes de verduras No tengas ninguna duda Sé que te gusta bien dura Todo el barrio te vacuna Todo el barrio te vacuna Me parece que a vos te falta jabón No te hagas la tonta Yo sé como son Porque hace como un mes Que no te bañas Se te nota de lejos Lo sucia que estás Bumbia nena Esto es amar Si quieres te saco a bailar Si quieres te doy de tomar Primero Siéntate en el pelado Porque estoy enamorado Bumbia tilinga Pa' los rolingas Pega mix Pega mix Pega mix No me vuelvo a enamorar Para sufrir No me vuelvo a enamorar Menos de ti No me vuelvo a enamorar Para llorar No me vuelvo a enamorar Nunca jamás Y ahora que todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Y gracias a Dios Pude salir Y ahora me encuentro muy feliz Y ahora que todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Y gracias a Dios Pude salir Y ahora me encuentro muy feliz La palma a los negros Que te cabe la cruda La palma a las divas Que te cabe la cruda Hoy me voy de ruta No importa lo que digan Hoy me voy una partusa Porque por vos no lloro más Ya lo tengo a escuchar Aquí sana, leve y la fumo Y un poco carcusa Porque ese tiempo me correa Porque se vive el celular Me encima te pones a llorar Anda la puta que se parió No sufro más por vos, no más Tomas el palo y no te empiezo llamar No me vengas a rogar Ándate a cagarnos Te la mandaste a brillar No hay vuelta a estar Ya no aguanto esta girada No sé cómo te da la cara Me decís que no escondes nada Te mandaste terrible cagada Ah no, que no, que no Si lo brillo Que el carajo te pese a que sos vos A mi vida la marejo Yo, de la sala No te importó Que el no, si lo brillo Que el carajo te pese a que sos vos A mi vida la marejo Yo, de la sala No te importó Anda la puta que se parió No sufro más por vos, no más Tomas el palo y no te empiezo llamar No me vengas a rogar Ándate a cagarnos Te la mandaste a brillar No hay vuelta a estar ¡Vamos los pibes! ¡Vamos los pibes! ¡Vamos los pibes más gratis! ¡Vamos los pibes! ¡Vamos los pibes! ¡Otra vez! Mira cómo está la balanza de este baile Todo remamado y con la mano se me laide Mira cómo está la balanza de este baile Todo remamado y con la mano se me laide ¡Vamos los pibes! ¡Vamos los pibes! Mira cómo está la balanza de este baile Mira cómo está la balanza de este baile Todos los manos estoy juntando desde el aire Las pibas moviendo el pulito Bailando este nuevo meñadito Más abajo, más abajo Yo quiero ver como meñeano se trajo Y que la balanza me responda Que llegó María María de Colombia Que levante la mano quien empieza la onda Que llegó María María de Colombia Que hagan mucha gente que empieza la onda Que llegó María María de Colombia Y que levanten las manos las pibas que están de la cabeza Y bailan de estangada en un pati con cerveza Más abajo, más abajo Yo quiero ver como meñeano se trajo Más abajo y más abajo Yo quiero ver como meñeano se trajo Las pibas moviendo el pulito 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 Los pibas moviendo el pulito ¡Combia! Porque ahora, tu palmas arriba, palmas arriba Que no se palma la tira Tu palmas arriba, tu palmas arriba Tu palmas arriba A noche yo me fui de casa porque la vacancia me vino a buscar Tenía aquí temprano el laburo y me hice el boludo y no fui a trabajar Cansado llego a mi casa y mi vieja dice de donde vení Me dice que tengo lora falsa, me pego dos tortas y me manda a dormir Me dice que tengo lora falsa, me pego dos tortas y me manda a dormir Hoy te vi, te vi, te vi, te vi y me quise morir Te vi, te vi, te vi, te vi de las manos con él Y me quise morir, pero no lloré Pero no lloré al verte tan contenta cuando te abrazaba Me trajeron recuerdos de cuando yo te besaba Mi vida era perfecta cuando vos estabas cerca Te miré a los ojos y te dije que te amaba Pero nada te importó lo que sentía mi corazón Mi amor, por vos, me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó lo que sentía mi corazón Mi amor, por vos, me siento solo y sin tu amor Hoy te vi, te vi, te vi, te vi de las manos con él Y me quise morir, pero no lloré 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 De la mano con él Dime quise morir, pero no lloré Debe, 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 debe Dime quise morir, pero no lloré Pero no lloré Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo en un momento así Flayando con la gana de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías sentado en la esquina Pensando como fui tan gil Colgado por el mambo en un momento así Flayando con la gana de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Deja de fumar Ese humo que te hace mal Deja de fumar Ese humo que te hace mal Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo en un momento así Flayando con la gana de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Otra vez ¡Viva la gana de que estés aquí! ¡A más gratis! Tú bailas de mini banda, qué risa que me da Porque se te ve la tanga y no puedes esperar Que te lleven de la mano y se inviten a un hotel No lo haces por dinero, solo lo haces por placer Laura, siempre cuando bailas a ti se te ve la tanga Y de lo rápida que sos, vos te sacas tu tanga O te sacas la bombachita Y le das para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y para abajo Y le das para atrás Y le das para abajo, para abajo, para abajo y para abajo Y le das para atrás, para adelante y para atrás Y le das para adelante y para atrás Para adelante y para atrás Otra vez ¡Aquí es mi gatito! ¡Meow! ¡Meow! ¡Pibes chorro! ¡Pibes chorro! De la baranda leche que larga No te hagas La nena de mamá Porque ese olor a leche que sale de tu boca La vaca no lo da Me enteré La puta que sos Que te gusta la fija Y que es lo más fácil que la tabla de los Déjate de joder y no te hagas la loca Ando a jodarte bien la boca Me diste un beso y casi me matas De la baranda leche que larga Déjate de joder y no te hagas la loca Ando a jodarte bien la boca Me diste un beso y casi me matas De la baranda leche que larga Me diste un beso y casi me matas Me diste un beso y casi me matas Ahora nosotros tomamos el control Somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta represión Y vamos a tocar de esta prisión Ahora nosotros tomamos el control Somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta represión Y vamos a tocar de esta prisión Quiero que todos se volvíen Levanten bien las manos Que se pongan a grisar Los guardias y refugiados De esta prisión De esta prisión De esta prisión A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiero ir Soy el carcelero, déjeme salir Soy el carcelero, déjeme salir En la cara me pega el sol, es un tapado ya de alcohol Y encima me busca tu vieja porque tu hermana no te entregó Y encima me busca tu vieja porque tu hermana no te entregó Y las manitas ahí, 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 ahí Y ahora suena el rojo, suena el rojo En la cara me pega el sol, es un tapado ya de alcohol ¡Oh, oh, oh! En la cara me pega el sol, es un tapado ya de alcohol Y encima me busca tu vieja porque tu hermana no te entregó Cumbia rama, que gata ¿Quién te mueve? La rama te mueve, la rama te mueve Esa gata como baila arriba de la barra Mira como se mueve, mira como se agacha Que se menea, que se menea para un lado y para el otro Que se menea para un lado y para el otro Cumbia rama Yo me pongo re loco cuando ella mueve la cola Que me pongo re loco cuando tu mueves la cola Que la mueve pa' delante y ya la mueve para atrás Cuando ella se menea nadie la puede parar Mira como la baila, mira como la cosa la rolli menea, menea la cola Mira como la baila, mira como la cosa la rolli menea, menea la cola Y los pipes de abajo que no dejan de mirar Como ella la mueve pa' delante y pa' atrás Como ella la mueve pa' delante y pa' atrás Y te das vueltas de salda, me apoyas del rabo Menea la cola y vas hacia abajo Y te das vueltas de salda, me apoyas del rabo Menea la cola pa' abajo Escúchenlo, el Gordo Luis, el Gordo Luis Ella se agita, toda la noche mueve la cinturita Y pa' como usa pollera cortita, el meneo la levanta todita Ella bonita, baila, mueve, se menea, se excita Cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que irrita Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino Es que es un bombón supulento, con ese bombón casamiento Sabe del bombón y lo mueve, menea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, es puro un bombón masticable Yo como el bombón Bombón No hace falta que le diga que soy raza Por mi piel escapa el alma a esa madera Sangre y luta es el color de mi bandera Y a los negros yo los llevo aquí en el alma Hoy en el negro un sentimiento que se lleva de verdad Y que latea con paz del corazón Se que gana yo al infierno por ser negro y nada más Moriré llevando el negro al corazón Sabaré, sabaré, la culpa de este pueblo sabalero Sabaré, sabaré, que todo el mundo ni te da de dinero Ae-a, yo soy sabalero Ae-a, sabalero, sabalero Ae-a, yo soy sabalero No hace falta que le diga que soy raza Por mi piel escapa el alma sabalera Sangre y luta es el color de mi bandera Y a los negros yo los llevo aquí en el alma En el negro un sentimiento que se lleva de verdad Y que latea con paz del corazón Si cargara yo al infierno por ser negro y nada más Moriré llevando el negro al corazón Sabaré, sabaré, la culpa de este pueblo sabadero Sabaré, sabaré, que todo el mundo ni te da de dinero Ae, a, yo soy sabadero Ae, a, sabadero, sabadero Ae, a, yo soy sabadero Ae, a, sabadero, sabadero Ae, a, sabadero, sabadero Ae, a, sabadero, sabadero Ae, a, sabadero, sabadero Ae, a, sabadero Si tú siempre me engañaste Igual que a un niño Y ahora que quieres que empecemos de nuevo Es imposible Es imposible pues mi amor Déjame feliz estoy Márchate Que si es mejor Márchate Márchate No me sirve si no veré los palos arriba Hoy temprano al correo fui A recoger carta de ti Hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y Me ha contado cosas de ti Una cartita le llegó Diciendo que te casarás Y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte mi corazón Tarjetita de photographers Tarjetita de invitación Bar表. Encontré una gata tirada en la calle gritando de frío y mojada bajo la lluvia La tomé en mi brazo, la abrí en mi cuerpo, le brindé cariño y la llevé corriendo a mi casa Esa hermosa gata me ha salido ingrata, falsa, atrevida, malagradecida y coqueta No toma su leche, llora todo el día, se busca otro gato y me araña toda la noche Todo todo un día te encontré sin grata, no quiero arañón como arañón de gata Para que seguir con una mala gata, vete de una vez que tu cariño mata Y aquí llegó la cústica Oye, como dice Salí a caminar Una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a desgrinar En lo que será En lo que será Les quiero contar Que yo estoy hablando de una nueva luna que tu cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo, ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Iluminará 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 La nueva Iluminará ¡Opa! 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 Salí a caminar una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo Y la gente empezó a delirar En lo que será, en lo que será Les quiero contar Que eso estoy hablando De una nueva luna En el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Iluminará 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 La nueva Iluminará 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 La nueva Iluminará Y vuelve el sabor El amor El amor El amor El amor El amor Música Sin saber lo que es amor me entregaba sin medida Mujer perdida que mi vida por ti daría No supiste valorar el amor que te he entregado Y decides tu volver con quien conmigo has jugado Y dice Música Música Muchas promesas, tu cariño mi dolor Muchas promesas, me dejaste sin amor Muchas promesas, tu cariño mi dolor Muchas promesas, aquí fui yo el perdedor Música 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 Desde que me dejaste La ventanilla del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han cambiado su color Desde que me dejaste La ventanilla del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más que extrañarte corazón Tengo en las mal pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo en las mal pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento abrigo en la noche de frío Es tan bonito tener tu cariño Yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento abrigo en la noche de frío Música 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 Tonta ¿Qué quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando? Tonta Tonta Por la noche ya no duermo, no trabajo, no trabajo Voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solón Por quererte tanto, mamá me lo dijo una vez Vos no te cases, y ahora me dice que estuvo bien Tú te lo buscaste, tonta Que quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando, tonta Por la noche ya no duermo en el trabajo, no trabajo, voy pensando, tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo, por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, vos no te cases, y ahora me dice que estuvo bien Tú te lo buscaste Que quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando, tonta Por la noche ya no duermo en el trabajo, no trabajo, voy pensando, tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo, por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, vos no te cases, y ahora me dice que estuvo bien Tú te lo buscaste De mi amor, para mí ¡Eh! Quiero yo enamorarte a ti Mas no quiero, ya no quiero tus mentiras Y el amor en que me has dado a mí Fue menos que tu hipocresía Mi vida Hoy al fin te conozco Yo, tú eres dueña, dueña de mis sentimientos Aunque mucho nos amamos Tú causaste mi sufrimiento Lo siento Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí O me voy a invitar Y si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada Vete de la niña, mi madre de aquí ¿Cómo no vas a poder? Si te tienes que perder Agua que no te beber Déjala correr Si tú no la quieres más ¿Por qué o por qué no te vas? Si tú no te quieres ir Déjala salir Si la vas a dejar Que ya se pueda escapar Ya mismo me pongo a esperar Por si me viene a buscar Porque porque, 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 porque Porque no me la das ¿Por qué, por qué, por qué, por qué no me la das? Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste, fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad, todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté, me di que todo es una mentira Por mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar, mi gato es de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste ¿Fuiste mi amor, perdiste? ¿Fueriste? De repente una mañana cuando descarté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creyendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gato es tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste En una villa nació, fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir, a la humilde expresión Enfrentar la adversidad, un afán de ganar Hace a cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición De llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar Grande Diego En una villa nació, fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir, a la humilde expresión Enfrentar la adversidad, un afán de ganar Hace a cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición De llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar A poco que debundo Parado, parado La doce porque corrió Parado, parado Sus sueños tenían una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Parado, parado Llegó alegría en el pueblo Regó de gloria este suelo Para el número uno del mundo Crucen los ojos Por ser el mejor Por no venderse jamás al poder Enfrentó curiosa debilidad Si Jesús tropezó ¿Por qué no habría de hacerlo? La fama le presentó Una blanca mujer De misterioso sabor Y prohibido Para ser el santo deseo Dios sano otra vez Involucrando su vida Y es un partido que un día El Diego está por ganar A poco que debundo Parado, parado La doce porque corrió Parado, parado Sus sueños tenían una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Parado, parado Con alegría en el pueblo Llena de gloria este suelo Si, ella, 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 ella está enamorada Su amor está en el colegio Ella usa un pantalón Y una remerita de hilo marrón Y una zapatilla Es a preparar Para ir a su cita Llora con desesperación Se pone nerviosa No sabe del amor Es muy caprichosa Se muerde la boca Mi cabecita tan loca Es tan pequeñita Y está decidida Amar a escondida Su amor está en el colegio Su amor le está confundiendo Su amor lo tiene a su lado Amor del séptimo grado Junto están cursando Su amor está en el colegio Y en su carpeta un pequeño Los sostienen un secreto Y están esperando Que llega el recreo Su amor lo tiene a su lado Amor del séptimo grado Me extrañarás Como el jardín extraña El verde de primavera Como se extrañan Esas noches sin estrellas Me extrañarás amor Y ya lo verás Me extrañarás Como el otoño extraña Esas hojas secas Como se extrañan Esas mañanas eternas Y amor, sexo y pasión En mi habitación Me extrañarás amor Cuando en las noches Tenga falta mi perfume Cuando se esconde el sol Detrás de alguna nube Cuando comprendas la adicción Que nos consume Arritma tu calor Calor que quema poco a poco Como el fuego Es tan hermoso sentir Lo que yo siento Porque te llevo tan adentro De mi pello Si, me extrañarás Si, me extrañarás Me extrañarás Como el jardín extraña El verde de primavera Como se extrañan Esas noches sin estrellas Me extrañarás amor Ya lo verás Me extrañarás Como el otoño Extrañarás esas hojas secas Como se extrañan Esas mañanas eternas De amor, sexo y pasión En mi habitación Me extrañarás amor Cuando en las noches Tenga falta mi perfume Cuando se esconde el sol Detrás de alguna nube Cuando comprendas la adicción Que nos consume Adicto a tu calor Calor que quema poco a poco Como el fuego Es tan hermoso sentir Lo que yo siento Soy navegante Y tu cuerpo mar abierto Amor 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 Fugetero Amor 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 Se acomoda su pollera gris, en su mejilla una lágrima cae, ella me abraza tan fuerte que sabe, que se hace tarde y me tengo que ir. Sabe que en casa espera mi otro amor, que nuestro amor es secreto y prohibido, por el momento de gozo y placer, que nuestro amor es amor fugitivo. Y sueña, y sueña, por las noches me besa y me abraza, cuando su cuerpo y de estrellas estallan, cuando hacemos el amor, cuando hacemos el amor, en mi cama. Y sueña, y sueña, que sabe que mi cama está ocupada, Estoy soñando y abrazando a su almohada, porque el dolor me sacude hasta el alma. Ella sufre por un amor, un amor no correspondido, un amor que tiene ya mucho tiempo sin ser lo que quería. Vive muy enamorada, de aquel señor que la hizo mujer, con tan solo quince años recién cumplidos, le faltaba crecer. Se miraba al espejo y notaba el cambio de su primera vez, sin notar que iba creciendo aquel retoño adentro de su ser. Despertó una mañana y se sintió tan rara, y el doctor del barrio le dijo, estás embarazada. Fue corriendo hasta el colegio y lo esperaba ansiosa, para darle la noticia y él no dio la cara. Y voló, voló, se borró, se borró, se borró, se borró, se borró, porque pájaro que come, vuela, siempre lo dijo mi abuela. Y voló, voló, se borró, se borró, se borró, se borró, Se miraba al espejo y ya notaba el cambio de su primera vez, sin notar que iba creciendo aquel retoño adentro de su ser. Despertó una mañana y se sintió tan rara, y el doctor del barrio le dijo, estás embarazada. Fue corriendo hasta el colegio y lo esperaba ansiosa, para darle la noticia y él no dio la cara. Y voló, voló, se borró, se borró, borró, se borró, Se borró, borró, se borró, borró, y sus sueños quedaron vacíos, y en su vientre el amor y el abismo. Y voló, voló, se borró, se borró, se borró, se borró, borró, porque pájaro que come, vuela, un día lo dijo mi abuela. Y voló, voló, se borró, 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 se bor Gracias por ver el video.